Quiero aprovechar la presencia de ustedes, de los periodistas, para dar claridad que acá todos lo hacemos bajo la norma. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad hizo una solicitud para una intervención en la vía, tal cual como todos los días nos llegan decenas de solicitudes, se programa una visita técnica, se mira qué son las actividades que hay que hacer y se programa el envío de la maquinaria. Hacen las actividades y continúan haciendo lo mismo para atender las demás solicitudes de la comunidad. En este caso es una callejuela pública, es un acceso público a varias fincas y se hizo la intervención. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió el accidente? Porque al pasar por un tramo, están unas alcantarillas y con el peso de la volqueta falló la alcantarilla, entonces se fue de lado y la volqueta giró. Se le dañó un espejo, ya me mandaron las fotos, esos son unos daños menores, igual hay una póliza obligatoria para toda la maquinaria y equipo de la alcaldía, donde ese no tiene deducible, no tiene ningún costo, entonces se enviará a los respectivos arreglos y que quede perfecto. No hubo daños a la propiedad privada ni hubo afectación, que es lo más importante, a nuestro trabajador. Entonces digamos que por ese lado, quiero dejar la claridad, personas inescrupulosas quisieron decir en las redes que eran predios privados y que el Secretario de Obras aprobó. Falso, quiero dejar claridad que hay un comunicado oficial firmado por mí, donde dice que nadie puede intervenir predios privados con las máquinas, volquetas o demás vehículos de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Yopal. Está firmado y ya todo lo tienen en el recibido y eso es una indicación directa mía y por directriz del señor alcalde.